Este emprendimiento es la Feria Emprendiendo Sueños, que viene acompañada de la mano de la Facultad de Ciencias Económicas. Entra dentro de un proyecto de la Facultad y, bueno, ahora se lleva a cabo a acompañación de todos los emprendedores porque se formó una comisión y tiene esa cuestión de que los emprendedores se apropien del espacio. Y bueno, sale a la calle la feria, ¿no? Es así, bueno, mi nombre es Silvina Capuccio, yo en realidad soy egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y en su principio la feria se hacía en el estacionamiento de la facultad y, bueno, luego comenzó a ir, digamos, por distintas plazas, por distintos lugares buscando más público para los emprendedores. ¿Qué se presenta en esta tarde? Bueno, hoy hay, por suerte, un montón de emprendedores con distintos rubros, bueno, que se pueden apreciar y, bueno, que nos acompañe el tiempo porque estamos ahí. ¿El horario? Es de 16 a 21 horas y depende del movimiento, se puede extender un poquito más. ¿La idea es una vez por mes o cada tanto? Creo que cada 15 días, serían dos días, viernes y sábado, cada 15 días. Este, sí, vamos a estar cada 15 días, los viernes y los sábados, un montón de cosas vos habrás visto, desde comida para celíacos, zapatos, bueno, lo que se te ocurra, realmente muy surtido y todo muy lindo. Entonces, bueno, queríamos invitarlos, más que nada, para que vean todo esto y apoyen a la economía social, apoyen a los pequeños emprendedores que sacamos adelante lo que es toda la circulación de dinero que hay en la ciudad.